Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Si usted no está dispuesto a escuchar palabras altisonantes tales como Pendejo, puñetas, cabrón, verga, puta, chinga tu madre, putazos, chingón, joto, mamón, pinche y demás sarta de chingaderas, ¡Apaga el pinche puto stereo y métete un pepino por el culo! Gracias. Hostias, chaval. Acaba de salir un juego. Ya me dirijo para allá a capturarlo. Y déjenlo, lo capturamos primero y de ahí les voy a dar información sobre cómo ganar una tarjetita de Google Play. O pueden ser dos. Pero, déjenlo, voy primero por ese juego. Ahorita no hay tanto, tanta gente en el metro, está solo. Y aún ando en pijama. ¡No, Dios mío! Llegué por el primer juego. Miren, aquí estoy ya conectándome. De hecho, ahí hay unos sujetos que están atrapando a Pokémon. Esos sujetos ya los están atrapando, supongo, no sé qué pedo. Pero, bueno. Ahí está Ho, amigos. El primer Ho del día. Dejen ver si lo capturo. Es que no me deja grabar en el celular otro. Así que voy a pausarle. Vamos, vamos, quédate. ¡Hijo de puta! Ya solo me queda una Pokéball, amigos. Déjenle pausarle. Déjenle pausarle. Pues no. Se me escapó el puto. ¡No, Dios mío! ¡No, no, no! El Chevy Loco quiere bailar. El Chevy Loco quiere bailar. Suscríbete a Chevy TV. Suscríbete a Chevy TV. De vuelta, Chevy, amigos. Bueno, número uno. Aquí ya tengo una tarjetita de Google Play que voy a estar sorteando el día 15 de diciembre. Así que lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito al canal, comentar este video y dejar tu buen like. Ahora sí viene la parte del reto. En este video, el reto es cumplir 10 incursiones de Ho-Oh. Realmente está un poco difícil, ya que pues sí, hay muchas incursiones aquí en la Ciudad de México, pero algunos son psycho, por desgracia. Pero bueno, ya llevamos una incursión y resulta que si no cumplo el reto de las 10 incursiones en este día, ya no solo estaré rifando una tarjetita de Google Play, sino que serán dos tarjetas de Google Play. Así que amigos, suscribirnos y quédense hasta el final para ver si completamos el reto. Yo me voy a bañar. ¡Listo! Ahora sí, vean, qué guapo. Ok, me acaban de informar que en Parque Hundido por ahí cerca va a haber incursión legendaria. Así que voy a ir hasta allá, son como unos 25 minutos en metro. La neta, me estoy gastando mucho pasaje en metro, pero todo sea por capturar esos 10 Ho-Oh. O al menos participar en 10 incursiones legendarias en un día. Cabe recalcar algo muy importante, amigos, que tal vez es algo saicum, pero pues ni modo, no la vamos a rifar. Así que vamos para allá. Parece que es mi día de suerte, me acaba de encontrar una incursión. Bueno, van a ser como dos o tres seguidas. Aquí por el Hospital General. Ya voy a entrar a mi segunda incursión legendaria de Ho-Oh. Y hay como tres huevos más. Así que vamos a darle, amigos. Aquí ya sé, ya nos metimos, somos como 10. Ahí ya se ven las personas. Mis new friends. Aquí por ejemplo, ya estoy. Así que nos vemos ahorita. Capturé un Ho-Oh. Aquí en Pantellita van a estar viendo las capturas de pantalla donde están los caramelos que me dieron. Y otro ride que se abrió fue un saicum que también lo capturé de jodidos y ves. Ahorita vamos a ir a otro ride. A ver si se alejó. Creo que ya hay un saicum. Y pues vamos a ir a ver qué onda. La verdad es que el celular pues no graba, no tiene tanta memoria. Pero ya en diciembre compra el otro celular ya para grabar ahora sí las batallas y todo eso. Muy bien. Ok. Vamos para allá. Participar en cuatro rides con huevos suerte y resulta que gané mucha experiencia y capturé a los cuatro. Dos saicum y dos Ho-Oh. Así que llevamos tres rides legendarios de Ho-Oh. Voy a otra ubicación, ahorita voy en el metro, para la siguiente incursión. Así que vámonos papus, vámonos, vámonos. Vamos por aquí por la salameda central y se me hace que hay uno, bueno, de hecho sí hay un huevo aquí a unas dos, tres cuadras. Así que voy a ir, ya ando bien cansado de tanto caminar, de tanto viajar. Y este será nuestro cuarto ride de Ho-Oh. Toda no abre, así que espero que sea un soxo. Faltan cinco, tres segundos para que eclosione el huevito. Por mientras me estoy hidratando, espero sea un ho-ho. Y es un, es un, fue puta, ya se trabó. Un ho-ho. Por aquí hay varia gente, así que vamos a ver. Vamos a jugar la incursión legendaria. Así que voy a pausar poquito el video y ahorita, miren, aquí está. Es que por el sol no se ve ni madres, pero voy a tomar capturas, ¿ok? Cuarto ride legendario fue todo un éxito. Ya llevo tres ho-ho. Tres ho-ho. Ya casi llegamos a la meta de diez incursiones en un día. Ahorita voy a otra incursión y me voy hidratando. Y pues nada más. Ya tenemos tres ho-ho. Aquí estamos viendo la capturita de pantalla. Yeah, baby. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver qué sale. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. ¿Qué se arma? ¿Ya hay 15? 20. 16. ¿Se ganó el de 20 tú? También. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver qué sale. Ya cayó. Sí, chinga. Chinga, no salió de Buenos Ips. Vamos a ver si se queda. No, mami. Lo sacó, güey. ¿Lo sacó? Sí. Pero nomás entonces si sale a taparlo, ¿no? ¿Se te cerró la aplicación? No, me sacó. Así, pues. No, mami. ¿De cuándo te salió? No, yo le doy a la venta de la venta. Ah, ya se quedó. ¿Se quedó? La primera. Se quedó. También. ¿Cuánto? 2,162. Necesita ser de 2,200 para arriba para que salga más o menos. Pero bueno, ya tenemos otro. Ya voy al metro otra vez. Me compré una tarjetita de Google Play porque creo que voy a perder. No, se crean. Esta es para mí. Llevamos 5 raids legendarios de Ho-Oh. En total son 7 raids legendarios, pero los de Saikunoway cuentan. Y capturados 4 Ho-Oh's. Aquí están las capturas de pantalla. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Bien, vamos a recapitular. En la escena anterior me encontraba en el metro porque ya me iba a otra zona. Y resulta que vi el WhatsApp antes de subirme al metro. Y había una incursión. Y sí, ya participé en mi sexta incursión legendaria. Aquí están las capturitas de pantalla para que vean que capturé otro Ho-Oh. De 6 llevamos 5 incursiones. Así que qué chingón, papus. Pero resulta que ahorita va a empezar otra incursión aquí en el Zócalo. Y yo estoy aquí. Y donde está la bandera es donde hay la incursión. Y resulta que está encerrado todo. No hay pase. No hay ni madres. ¿Ven? No sé. Están poniendo como un tipo de escenario. No sé. A lo mejor va a venir el gordito KeiBron. KeiBron Gamer, baila conmigo. Nada, se crean. Y ahorita vamos a preguntar a ver si nos dejan pasar. Pues sí, a la incursión, ¿no? O a ver qué. Pero tiene que ser mi séptima incursión legendaria. Sinceramente creo que sí lo vamos a lograr, amigos. O a ver qué pasa. Hola. Buenas tardes. Oye, disculpa. ¿No hay ninguna pasada para entrar como donde está la bandera? Sí. ¿De qué lado? Donde llega a ese poste de luz. Ajá. Ahí hay unas barritadas así. ¿Y se puede meter? Oh, sí. Es que pensé que como estaba cerrado y eso. Como unos amigos me invitaron que iban a jugar Pokémon Go o algo así. Ajá. Entonces pues vine, pero pensé que estaba todo cerrado. Entonces, ¿no? Ya me habían dicho eso. Que había una como tienda de... No sé, como que ahí se fundan los Pokémon. Sí, es que ha salido un legendario. Ajá. De la otra vez igual nos pidieron permiso para pasarse. Disculpa. No sabes si va a salir un cojo ahí en el monumento. Surprise, motherfucker. Lo capturadito otro Ho-Oh. Aquí está la captura de pantalla. Faltan tres incursiones. Ahorita voy corriendo aunque no lo crean. Porque tenemos que cumplir el reto de 10 incursiones legendarias de Ho-Oh en un puto fucking day. Así que ahorita nos vemos cuando llega la incursión que ya salió el Ho-Oh. Y le quedan 20 minutos. Así que dejen, corro. Tavo Raid legendario. Fue un fraude. Estoy agarrando humo, amigos. Aire porque ando ya muy cansado. Fue un fraude. Se me escapó. Pero llevamos seis Ho-Oh de ocho incursiones legendarias. Como pueden ver ya está un poco oscuro. Ya creo que como a las siete y media, ocho es cuando ya dejan los rides. Ahorita voy a ir a otro. Y le va a faltar otro para ver si completamos el reto. En caso de que no lo completemos, pues se rifará otra tarjetita de Google Play. Así es esto, amigos. Te ves y cumple. Así que vámonos al otro lugar. ¿De qué equipo era esto? ¿Azul? Ganos rojo y azul. ¡A la rica nena, sabrosito! Vas a nomar, jo. Vas a nomar. La primera. Pero me salió bien jodido. Dos mil cien cuarenta y cuatro. Ah, está bien bajo. Sí. Ah, se quedó a huevo registrado. Como que este fue está muy fácil de agarrarlo, ¿no? Sí. Hace rato igual agarré uno ahí por... ¿Cómo es el estadio? Del Azul. Oh, sí, mon. Por ahí agarré uno andaba ahí. Pero no era mi cuenta, era de mi vieja. Ahorita, pero no parás a agarrar el mío. Pero ya lo tienes. Le digo, oye, como que al rato me das aquello, ¿no? Porque ya... Mejor. Ya te agarré uno. Séptimo ho-ho capturado del día. Disculpen la calidad del video, pero ya es de noche. Y voy a mi décimo ride legendario. Ya solo falta uno para llegar a la meta. Recuerden que hemos capturado siete ho-ho y se nos han escapado dos. Vamos a ver el diez, a ver si se queda o se va. Y a cumplir el reto. Después de eso, amigos, les daré información sobre cómo ganarse la tarjetita, que ya le dije al principio, pero lo volveré a repetir. Y en caso de que no logre esta incursión, porque me quedo un poquito lejos todavía y ando cansado, pues serán dos tarjetitas. Espero, quédense hasta el final. Buenas noches. Oye, disculpa, de la cajita feliz, ¿no tienen los de Pokémon? No, también. ¿Hemos los encargado de un sobrinito? ¿Hasta cuándo llega? Como por... Buenos días, gente. Parece que tuve un sueño donde participaba en diez incursiones legendarias de ho-ho. Bueno, no fue un sueño, porque el día de ayer participé en diez incursiones legendarias de ho-ho y capturé ocho ho-hos en un fucking day, amigos. Así que se cumplió el reto porque participamos en diez incursiones, pero sí sortearé las dos tarjetitas de Google Play. Así que lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal de YouTube, dar like a este video y comentarlo. El día 15 de diciembre es cuando realizaré el sorteo y diré a los dos ganadores de tarjetita de Google Play. Recuerden, amigos, que seguiré subiendo videos antes del 15 y también haré la promo sobre las tarjetas para que también den like y comenten ese video para que tengan más posibilidades de llevarse una de las dos tarjetitas de Google Play. Y por último, amigos, pues realmente fue muy cansado. Ya al último ya ni traía batería ni en la pila extraíble, por eso fue que ya ni siquiera grabé. Aparte ya era noche, ya lo último, el último ride, pero se quedó. Capturamos ocho ho-hos, dos saikus, que era el último día que salía. Y pues realmente estuvo muy, muy, muy interesante. Me cansé muchísimo. Ahorita apenas me estoy levantando. Son como las 12 del mediodía, algo así. Una, como la una. Y amigos, pues para el próximo video, ya cuando vaya con batallas a rides, ya espero tener mi nuevo cell phone para grabar, porque sinceramente el mío, mi Huawei de ahorita ya no da para más. Cualquier cosa que quiero grabar o algo, ya se le acaba la memoria. Así que pues por eso hice eso de las capturitas de pantalla, amigos. Pero bueno, nos vemos en un próximo video, amigos. Y suscríbete para tu picasho de adiós. Pica pica. El Chevy Loco quiere bailar, el Chevy Loco quiere bailar. Suscríbete a Chevy TV, suscríbete a Chevy TV.